¡Hola! ¿Cómo están? Ya los extrañaba un montón. Mi nombre es Naye y el día de hoy quiero compartirles un vídeo de ordenando mi habitación que está hecha un desastre. Espero les guste mucho así que vamos a comenzar. Comienzo quitando todas las cositas que están sobre la cama de que al despertar dejo todo desordenado entonces me dedico a doblar las sábanas, los ponchitos porque aunque sea abril hace un frío. Entonces doblo todo para poder comenzar bien lo que es la limpieza profunda. Me encanta mover todas las cositas, mi cama y la mesita que está por un lado porque así puedo barrer hasta los lugares donde no se ven porque ahí se esconden las arañas, ahí se esconden los esquilines y a pesar de eso si no limpio esas orillas que no se ven tengo la sensación de que está aún sucia mi habitación por eso procuro que todo esté limpiecito. ¡Suscríbete al canal! Por acá comienzo quitando todas las cositas que no van en esta área de trabajo, bueno de estudio por así llamarlo porque estoy aprendiendo a poner uñitas y así. Y también acomodo los pantalones o la ropa que yo vea que no va en su lugar, la acomodo donde debe de ir porque me da una pereza acomodarlo si de por sí doblar ropa me da una bloguera pero bueno todo en su lugar. Es momento de retirar la mesita de trabajo o de estudio y levantar las cositas del suelo porque toca barrer. Igual me encanta quitar el mueble sote este de ropa a un lado porque abajo o atrás de ese mueble hay polvo aunque ustedes no lo crean. Siempre mantengo las ventanas cerradas pero aún así entra el polvo y las bacterias entonces procuro que todo esté limpiecito incluso en las paredes. Ok, es momento de acomodar y limpiar la parte favorita de mi habitación que es el área de estudio. Me encanta que todo esté impecable porque aquí yo realizo los Lash Lifting y las cejas 4K o cejas laminación de cejas X. Lo importante y lo que quiero resaltar es que me gusta mucho hacer limpieza más aquí que en otras partes porque aquí es donde yo trato con las personas y normalmente estoy en contacto con su zona ocular entonces es muy importante para mí dejar muy muy limpio esta parte. Mientras el cloro hace la función en la camilla vengo a hacer la rutina de desinfección con el trapeador pongo agua y le pongo un chorrotote de cloro para que todo el trapeador suelte lo sucio antes de usarlo, lo mismo después de usarlo. quizá piensas que estoy exagerando un poco en la desinfección pero realmente si no lo hago de esta forma si no uso el cloro dentro de mi limpieza pienso que hay algo ahí escondido que se está burlando de mí no mentira hay algo escondido ahí que no está limpio completamente que no está limpio después de pasar el trapeador trapeador por debajo de los muebles y de nueva cuenta recorrerlos para que entre súper bien el trapeador doy una última pasada para ya poderme salir de la habitación y dejar que se seque sin ventilador porque si prende el ventilador quizá no lo sé aviente polvo entonces lo que uno busca es no ensuciar de nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!